En el marco de la colocación simbólica del bando solemne, el presidente electo de Toluca, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, señaló que reparar el daño de los baches en el municipio costará mucho dinero a los toluqueños, puesto que se trata de un abandono crónico el cual requiere de tareas de reencarpetado en diversos puntos de la ciudad. Lo podría decir en términos siguientes, lamentable. El daño a la infraestructura vial podría yo decir que es de proporciones históricas. Todo mundo habla de los baches en general y reparar el descuido, la omisión, la ausencia en las vialidades públicas de Toluca va a costarle a los toluqueños mucho dinero. Es lamentable. Nos va a costar mucho tiempo y nos va a costar mucho dinero. Estamos concluyendo un diagnóstico del Estado que guarda la infraestructura vial en Toluca. No lo han podido terminar porque en todos lados tenemos severos daños. Ya no es solo el bache, sino que el abandono crónico ha provocado que en varios metros a la redonda de los baches ya los pavimentos estén completamente erosionados. Vamos a tener que llevar a cabo tareas de reencarpetamiento en muchos sitios porque el daño, por ejemplo, en la zona industrial, es verdaderamente asombroso. Nos preocupa mucho el tema de la infraestructura vial, pero nos preocupa más el estado de la inseguridad en Toluca.